bienvenidos a nuestra clase el día de hoy vamos a hablar de las ondas de elliot me gustaría que me cuenten por el chat un poco acerca de su experiencia de qué país de qué países nos están visitando el día de hoy y también un poco de su experiencia en el mercado forex así podemos saber si ustedes están iniciando si tienen alguna experiencia en el mercado sabemos que es un mercado a veces complejo de analizar se presta para mucha información engañosa que puede perjudicarnos y por eso es importante trabajar con partners que nos permitan conocer este mercado una forma transparente de una forma honesta aquí eduardo nos dice que es de de lima perú principiante qué bien bienvenido eduardo y si alguien más quiere escribirnos por el chat esta información bienvenidos pues bien los invito ahora a leer brevemente nuestra nota legal colombia intermedio david guerrero qué bien entonces parece que tenemos un público mixto algunos están empezando otros ya tienen algo de experiencia pero con nosotros en este curso para todos los niveles vamos a aprender detalles nuevos que les van a permitir salir después de este seminario con una idea más clara de cómo aproximarse a los mercados financieros y sobre todo con este énfasis en las ondas de él antes de comenzar a hablar de la parte técnica de los mercados voy a comentarles acerca de nosotros FX Traders Edge es una compañía canadiense que fue fundada en 1999 con el objetivo de ofrecer servicios de asesoría y entrenamiento a traders institucionales e independientes basando sus servicios en el web y creando técnicas que convergen con la teoría del web para mejorar las entradas y aumentar la probabilidad de las operaciones 15 años de investigación y miles de traders entrenados en inglés Jody Samuels a quien ven acá ella trabajó para JP Morgan durante un poco más de 15 años como trader, fue la primera trader mujer en conquistar Wall Street y toda esta experiencia que Jody recolectó durante su vida como trader institucional la decidió compartir mediante estos cursos y servicios por medio de FX Traders Edge lo que hice yo al llegar a trabajar con Jody hace aproximadamente unos 4 años, 5 años ya fue por medio de Club de Capitales, que fue un portal web que se fundó en 2010 traer todos estos conceptos a español ya que aprender la teoría de las ondas de Elliot es complejo y más si usted no domina al 100% el inglés va a ser mucho más difícil pero mi trabajo fue dedicarme a traer estos conceptos complejos de Elliot Wave al mundo de Hispanoamérica para presentarlos y que traders que quisieran aprenderlos pudieran aplicarlos hemos entrenado más de 250 traders o operadores avanzados en los últimos 4 años no somos una compañía nueva, ya llevamos bastantes años en el mercado yo soy profesional en finanzas y comercio exterior y trabajé para la Bolsa Mercantil de Bogotá hace ya algunos años llevo cerca de 10 años en los mercados financieros y en la actualidad soy director de análisis técnico de FX Traders Edge y CEO en Club de Capitales un poco acerca de la evolución de nuestro proyecto siempre ha estado orientado para presentar información de calidad a los traders y este es nuestro portal web en la actualidad que lo pueden visitar hablemos de la historia del trader novato identificando sus errores el mercado Forex parece ser a simple vista un mercado fácil un mercado que nos puede convertir en millonarios de un día para otro y muchas personas lo venden así por internet le dicen, o sea, con inversiones muy bajas usted puede convertirse en millonario en poco tiempo y por eso traemos la historia del trader novato aquí tenemos a este trader que ha realizado 4 operaciones en su corta carrera de trading por alguna extraña razón cuando estamos en cuentas demo con cuentas, por ejemplo que son de 50 mil dólares de 100 mil dólares tomamos operaciones y en segundos vemos que estamos ganando perdiendo 4 mil, 5 mil dólares 10 mil dólares y pensamos wow, yo con esto puedo convertirme en millonario en pocos días y así se siente nuestro trader del ejemplo él ha realizado esas 4 operaciones en una cuenta demo y todas fueron ganadoras por alguna extraña razón eso sucede estamos en demo y nos va muy bien en el simulador él se siente en la cima del mundo su ego creció hasta un nivel nunca antes visto durante su vida de trading ya piensa en dejar su trabajo anterior ya piensa que va a dominar los mercados financieros y decide abrir una cuenta real para multiplicar su dinero tan fácil como ya lo hizo en su cuenta demo entonces es muy sencillo va a ser exactamente lo mismo probablemente no tiene los 50 mil dólares con los cuales practicó en su demo tendrá mil tendrá dos mil tendrá cinco mil tendrá diez mil y va a abrir su primera operación en la cuenta nueva no ha tomado capacitación no sabe manejar los mercados financieros simplemente va a tomar una operación porque claro el mercado forex puede subir o puede bajar y pues tendría una probabilidad de 50-50 si compra y el precio sube gana si vende y el precio cae también gana así que solo es como como lanzar una moneda hay una probabilidad de 50-50 en ese momento como lo está viendo él y toma su primera operación arriesgando bueno no precisamente apostando el 100% de su capital en una sola operación bien aquí lo vemos durante esa operación en cuenta real que tiene abierta en este momento está perdiendo el 85% de su capital él no cierra la operación porque lo invadió uno de los principales enemigos del trading la esperanza yo espero yo pienso voy a esperar una noticia voy a aplicar una velita de reversa japonesa esa esperanza no funciona ya cuando usted está perdiendo prácticamente todo el capital de su cuenta en una sola operación no hay nada que hacer nada lo va a salvar en ese momento ya es todo cuestión de suerte y está relacionado con la pregunta que el señor Víctor Manarelli nos escribe por el chat cuál es el porcentaje aproximado de suerte que hay detrás de cada operación en este mercado la suerte nunca va a estar a su favor en el mercado Forex créame si usted abre una cuenta real y toma todos los días un trade por ejemplo en el euro y compra y al otro día vende y así sucesivamente va a terminar perdiendo entonces la suerte no está a su favor y entonces él ya tiene esta operación precisamente a la suerte a la deriva del mercado es como si ya no tuviera rumbo y estaba preocupado él no tiene un nivel de stop loss porque cuando usted está operando los mercados financieros sea cual sea debe tener usted un nivel claro antes de entrar en su operación dónde va a permitir hasta dónde va a permitir que el precio vaya en su contra usualmente es el 1% de su cuenta por ejemplo si usted tiene una cuenta de 1000 dólares va a arriesgar por cada operación máximo 10 dólares sin importar si su stop loss es de 100 pips o es de 5 pips o es de 50 pips o es de 500 pips sin importar es esa distancia entre su stop loss el primer consejo que yo le voy a dar a ustedes no arriesgue más del 1% de su cuenta porque los resultados de un trader tienen que estar atados a la habilidad de generar pips más no al apalancamiento y dejar operaciones a la deriva así así que ese es un punto importante y aquí David Guerrero nos dice aprendió bastante sobre análisis técnico pero de alguna manera no he tenido un éxito constante no se preocupe que el 100% de los traders que están aprendiendo a operar pasan por ese punto hay que ver en su caso donde están los errores y de pronto está saltando una estrategia a otra si el problema de la constancia es falla de análisis falla de estrategia o falla de administración de su trading porque hay varios puntos que evaluar no solamente el análisis técnico pero no se preocupe que es parte fundamental del proceso de entrenamiento de todos los traders que hay periodos que les va bien periodos que les va mal incluso a los traders profesionales también tenemos unos meses no tan buenos como otros entonces nuestro trader del ejemplo ya está en ese trade perdiendo prácticamente todo su capital no tiene stop loss es algo muy difícil para el trader porque recuerde que usted entra a este mercado con muchas expectativas cuando usted entra a este mercado usted tiene expectativas de que va a ganar de que va a lograr ser exitoso de que va a lograr tener una fuente de ingresos adicionales y cuando pasa lo contrario cuando usted invierte un dinero en el mercado y el mercado se lo lleva y usted lo pierde todas esas expectativas acumuladas que usted tenía en un inicio en este negocio pues van a ir a jugar en su contra y ya vienen sentimientos de desesperación de tristeza de porque me metí en este negocio de haberme mantenido alejado de esto y demás así que para que usted no llegue a sentir estas emociones estos sentimientos es importante que se capacite que mantenga controlado el riesgo que mantenga controladas las emociones a veces es más importante tener una buena estrategia de autocontrol una estrategia de gestión del riesgo que una misma estrategia de donde entrar y donde salir en el mercado porque si usted controla el riesgo y tiene una estrategia tiene la peor de las estrategias que pueden existir siempre está el mercado en su contra y usted arriesga 1% por cada trade y toma 10 trades y en todo le fue mal pues perdió el 10% es decir tiene la peor estrategia de trading del mundo y no sacó un trade ganador de los 10 que tomó pues perdió el 10% de su cuenta pero ya un 10% se recupera más fácil que un 50 que un 80% hay que partir de controlar el riesgo y hay varias formas de hacerlo entonces nuestro nuestro trader pues perdió su capital en esa operación se cerró porque se llamó al margen porque se le acabó ya el dinero para operar este trader se siente mal lo perdió todo desafortunadamente a muchos les ha pasado esto y en ese momento el trader pues tiene dos caminos un camino es decir adiós al trading darse cuenta que el camino al éxito o darse cuenta que el camino al éxito como todo en la vida resulta de la formación de los conocimientos de la experiencia que es igual a la práctica ahora vamos a hablar un poco más de esto y espero que a usted no le haya sucedido esto y lo tenga en cuenta esta pequeña historia que muchos pasan por ahí y prepárese para ir al campo de batalla el entrenamiento siempre debe ser más fuerte y más potente que la parte real cuando usted se enfrenta a los mercados en vivo tiene que ir muy bien entrenado no se deje llevar por estrategias X o Y que le prometan millones de dólares o de porcentaje en utilidad porque eso no existe el trading es un negocio como cualquier otro entonces recuerde que el entrenamiento y la preparación debe estar por encima de las situaciones de la vida real para que cuando usted se enfrente a esos mercados que son tan complejos ya le parezca fácil de entender nuestro trader decide irse por el lado del análisis técnico que es el que yo recomiendo y alcanza el éxito para esto es importante entender el trading como una profesión es imposible descargar un pdf y convertirme en médico o convertirme en abogado por descargar un pdf y dejar mi email en un sitio web eso no existe el trading es una profesión y usted no llegue a operar el forex o los mercados accionarios porque piense que es su fuente de ingresos sino el objetivo es ser porque a usted le guste así como cuando usted está decidiendo qué carrera va a estudiar y va a la universidad en ese momento si usted va a ser doctor o si usted va a ser médico o usted va a ser abogado en ese momento a usted le interesa es prepararse conocer cómo funciona esa carrera durar unos años en la universidad luego hacer unas prácticas y así sucesivamente entonces tenga eso en cuenta usted cuando entra en la universidad no está pensando bueno hoy es mi primer día de entrenamiento como médico y yo ya necesito tener el resultado de las cirugías que voy a realizar en unos años eso no tiene sentido y aléjese de todo eso que le muestra que este mercado es fácil que con tan solo un pequeño curso usted ya está listo para salir al mercado el analista versus el trader usualmente en latinoamérica no sé si en España sea así pero en latinoamérica hay una costumbre muy diferente a la costumbre de pronto en Inglaterra o en otros países que tienen una mentalidad más ordenada pero cuando se compra por ejemplo un televisor o cualquier electrodoméstico lo primero que hace es llegar a su oficina a su casa donde lo va a instalar y conectarlo directamente a la electricidad eso es lo primero que usted siempre hace como latinoamericano es una forma de pensar y de actuar y cuando este electrodoméstico de repente no enciende o no funciona es allí cuando decimos ok voy a buscar el manual de instrucciones a ver que hice mal y este es un error que se puede llevar al trading de la misma forma cuando llegamos al trading lo que queremos es estar dentro del mercado es tener operaciones es ver esa cuenta real o demo moviéndose hacia arriba hacia abajo pero cuando algo sale mal cuando no nos funciona lo que estamos realizando entonces vamos a buscar ese manual de instrucciones y ese es el análisis en el trading para usted tomar una decisión de trade debe tener un buen análisis y es el trabajo previo antes de tomar su decisión en un banco en Wall Street no todos son analistas y traders en un banco en Wall Street tienen departamentos donde hay departamentos de análisis donde hay departamentos de trading y el trader llega a su puesto de trabajo en la mañana antes de la apertura de la bolsa en Nueva York en Wall Street y lee los reportes de los analistas con eso crea sus propias ideas y apenas abre la bolsa comienza a comprar a vender a tomar decisiones de trading pero usted como trader independiente pues no tiene ese departamento de análisis no tiene el departamento de gestión de riesgo que está pendiente de lo que usted está haciendo y si se comete errores de riesgo lo deshabilitan eso no existe usted como trader independiente debe manejar todo su negocio y por eso debe tener una buena estrategia de análisis antes de ir al trading ¿cómo puedo crear una estrategia de negocio que me lleve camino al éxito en mi carrera de trader? esto es un plan de negocios completo esto no solamente hay que enfocarse en el análisis técnico sino que hay que tener tres bases que nosotros hemos detectado durante tantos años entrenando traders incluso hemos entrenado varios traders institucionales en bancos en comisionistas de bolsa que tienen dificultades para tomar sus decisiones y vienen a nosotros a pedir ayuda entonces las bases del trader exitoso primero es el análisis el análisis del mercado es como el GPS es cuando usted está en un punto cero está por ejemplo en Nueva York y quiere viajar en automóvil hasta Chicago utiliza su GPS y el GPS le dice una ruta ese es el análisis y nosotros utilizamos Elliot Wave que ahorita lo voy a desarrollar un poco más para tener esa ruta del mercado pero luego viene la estrategia entonces usted en su viaje desde Nueva York hasta Chicago no solamente necesita la ruta también hay otras decisiones a qué velocidad va a ir dónde va a hacer paradas estratégicas a rellenar su tanque de combustible a almorzar o si de repente el viaje es muy largo va a tener que parar en un hotel y descansar eso el GPS no se lo va a decir son decisiones que usted toma y ese es el trading entonces esa es la parte estratégica nosotros utilizamos Wavy Tunnel y Cyclone Revolution que el miércoles les voy a hablar del Cyclone Revolution en este seminario gratuito y por último la administración el coaching entonces voy a hacer mi viaje pero llevo suficiente dinero para pagar el hotel para pagar los tolls los peajes para poder llegar a mi destino y pagar los hoteles y las actividades en Chicago esa viene siendo la administración del negocio entonces tengo la ruta del mercado tengo la estrategia y tengo la administración del negocio la administración del viaje para que todo me salga bien porque si de repente no llevo los recursos suficientes para pagar el hotel en Chicago pues voy a estar en problemas ¿cómo me voy a devolver? ese es el otro punto entonces bueno vuelvo a tener mi análisis de la estrategia pero los recursos los tengo disponibles para devolverme y estos son los tres pilares que usted debe manejar para poder entrar en los mercados financieros entonces recuerde análisis que puede ser técnico o fundamental nosotros recomendamos 100% técnico y con un énfasis en las ondas de Elliot dos la estrategia que es dónde entrar dónde salir dónde tener una salida de emergencia desde un punto de vista técnico si algo sale mal cómo cerrar mi trade antes de salir perjudicado esa es la parte estratégica y por último pues la administración el coaching que es cuánto voy a arriesgar qué partners voy a tener a mi lado qué sucede si de repente estoy en un trade y no alcanzo a establecer mi stop loss y se va la electricidad en mi casa y no tengo cómo conectarme a internet para establecer el stop loss por ejemplo eso hace parte del plan de contigencia en la administración del riesgo cómo actuar ante riesgos de liquidez como es el sleepage qué hacer en esos eventos todo eso debe estar escrito en su plan de trading el análisis Helio Wave para nosotros es crucial antes de yo conocer el análisis Helio Wave yo comencé a estudiar Helio Wave aproximadamente en el 2009 cuando me enfrenté a Helio Wave por primera vez me pareció un análisis subjetivo complicado y que existían tantos análisis Helio Wave como analistas pero no me rendí en la primera aproximación a entender esta teoría Helio Wave sino que seguí hasta que conocí a Jody y ya pude lograr dominarlo pero esta parte fundamental y usted debe elegir qué tipo de análisis quiere usted aplicar en su estrategia de trading si es análisis técnico si es análisis fundamental en análisis de las noticias eso usted lo debe decidir nosotros basamos nuestros estudios de Helio Wave en Frost & Prechter el libro de Frost & Prechter es un excelente libro pero bien complejo más que entender de aplicar porque eso sucede a veces con los libros los leemos y vamos a aplicar y no nos funciona y decimos esa técnica no funciona pero no nos preguntamos si será que la estamos aplicando mal y quién nos puede decir si la estamos aplicando mal es el problema de no tener un mentor la estrategia nosotros utilizamos el Wave Tunnel que es la segunda parte para llegar al camino del éxito que es contar con una estrategia de alta efectividad y fácil de entender a la hora de tomar una decisión de trading porque el trading hay que mantenerlo simple después de un buen análisis se utiliza la estrategia para identificar el punto de entrada exacto el nivel de stop loss y el objetivo para saber cuánto operar y cuánto mantenerse fuera del mercado y para alejar las emociones usted con una buena estrategia de trading de entrada y de salida las emociones quedan a un lado porque es completamente objetivo usted llega a tener un plan de trading donde dice cuando suceden ciertas circunstancias yo opero cuando no no opero y listo y la administración del coaching es fundamental todos pasamos por ese ciclo de autodidactas que solo con leer manuales con leer libros con ver videos en YouTube eso puede ser suficiente pero no lo es es importante tener un grupo o un mentor que nos ayude que nos diga usted cometió un error en ese trade que usted aplicó mal la técnica por estos motivos y con esa retroalimentación usted puede darse cuenta si su estrategia es la que está en problemas o si usted es el que está cometiendo los errores por ejemplo hace unos meses en mi último grupo de entrenamiento yo creé un grupo en Facebook privado que le llamé pregunte a Juan Maldonado y agregué a todos mis clientes de bueno no todos los que quisieron participar en este grupo que están tomando entrenamientos con nosotros y ha sido muy bueno porque allí ellos suben sus preguntas con gráficos otros participantes les envían respuestas y también pues nosotros participamos entonces bienvenidos al análisis que va a cambiar su trading el principio el wave para mí el wave es lo más interesante que puede existir en un análisis técnico todo comienza para entender el wave el por qué funciona todo comienza con la ciencia del caos y los objetos fractales el universo está creado por una serie de reglas y guías bastante interesantes desde la distancia entre los planetas la forma de las olas del mar las montañas la forma como crecen las hojas de un árbol las nubes como se forman las nubes los árboles y qué quiere decir esto quiere decir un objeto fractal quiere decir que si tomamos una estructura pequeñita por ejemplo como la de un árbol que tenemos aquí a su derecha esa rama del árbol se parece a la estructura principal y respeta una serie de reglas y guías Fibonacci por ejemplo un árbol comienza con un tronco y luego se divide en dos ramificaciones luego cada ramificación se divide en tres luego en cinco luego en ocho luego en trece que son los números de Fibonacci así que nuestro universo todo alrededor está construido por los números de Fibonacci y son y la mayoría de los objetos son fractales aquí hay otro ejemplo el brócoli romano donde si tomamos un triángulo de estos pequeñitos que tenemos internamente se parece a la estructura en general y otro punto importante para entender la parte fractal es el golden ratio el golden ratio es el 61.8% de que sale de los números Fibonacci los números de Fibonacci son los siguientes la base de Fibonacci es el uno y el dos y luego usted lo suma entonces uno más dos es tres ese es el siguiente número de Fibonacci tres más dos es cinco luego viene el ocho luego viene el trece luego viene el veintiuno y así usted puede seguir hasta el infinito treinta y cuatro cincuenta y cinco y así usted puede seguir hasta el infinito lo que pasa lo misterioso con el golden ratio es que usted comience por ahí desde el trece a dividir trece dieciocho veintiuno dio trece treinta y cuatro dio veintiuno y siempre le va a dar el cero punto sesenta y uno ocho que es más conocido como el sesenta y uno punto ocho por ciento entonces no importa si usted se va a dar el número Fibonacci un millón siempre le va a dar sesenta y uno punto ocho por ciento y de ahí sale este número tan misterioso que leonardo da vinci lo tuvo en cuenta para para crear sus artefactos para crear sus sus pinturas ustedes saben que leonardo da vinci es un inventor fue un inventor que que sorprendió al mundo por todas las creaciones de su época y esto con el número sesenta y uno punto ocho por ciento se llega a algo llamado la espiral de Fibonacci la espiral logarítmica de Fibonacci ¿cómo funciona? es muy sencillo para crear la espiral de Fibonacci uno toma un rectángulo ese rectángulo usted aquí aproximadamente porque no tengo como medir pero ese rectángulo usted le toma el sesenta y uno punto ocho por ciento si es decir que aquí queda el sesenta y uno punto ocho por ciento de distancia y luego repite usted el ejercicio en el siguiente cuadro entonces en el siguiente cuadro usted vuelve y realiza el mismo ejercicio y toma el sesenta y uno punto ocho por ciento y lo repite y lo repite y lo repite entonces toma el sesenta y uno punto ocho por ciento y toma de nuevo el sesenta y uno punto ocho por ciento y toma de nuevo el sesenta y uno punto ocho por ciento y así sucesivamente luego se conecta esto mediante una función vamos con otro color este verde está ahí mediante una función logarítmica se conecta esto y se crea la espiral de Fibonacci para qué sirve la espiral de Fibonacci sirve en medicina para comprender la distribución de los huesos del cuerpo humano para por ejemplo la simetría los cirujanos plásticos lo utilizan para reconstrucciones los huesos de nuestro cuerpo humano están divididos por el medio del golden ratio y la espiral de Fibonacci en el clima para detectar hacia donde se dirige un huracán o un ciclón se utiliza en el arte para tener simetría da Vinci lo aplicaba muy bien los romanos lo aplicaban para hacer sus construcciones que todavía están en pie construcciones de cientos de años y están en pie porque utilizaban el 61.8% para la parte antisísmica para hacer más eficientes los procesos industriales se utiliza la espiral logarítmica en todos los campos y cómo podemos llevar estos conceptos a los mercados financieros cómo podemos llevar esta información para entender cómo se comporta un gráfico porque si ya sabemos que el 61.8% es tan importante en tantos ámbitos de nuestra vida cómo llevar esta información a los mercados financieros porque los mercados financieros ¿por qué se mueven? ¿por qué se moverá un mercado financiero? ¿por qué por ejemplo el euro sube o por qué baja? entonces hay varios factores pero principalmente es la oferta y la demanda pero esa oferta y demanda ¿a qué obedece? a las decisiones de bancos como dice aquí David Guerrero al comportamiento de la gente a de pronto eventos económicos importantes eventos geopolíticos ¿qué sucedería si por ejemplo Europa descubriera la cura contra el cáncer? y ellos fueron los que vendieran la vacuna contra el cáncer entonces probablemente y fuera muy económica además entonces probablemente el mundo entero la compraría y eso ocasionaría un efecto en su moneda pero son por todas esas decisiones que el mercado se mueve pero se mueve por las decisiones de los humanos o ahora que están de moda los robots por robots creados por humanos y esto es tan interesante porque el gráfico en un mercado financiero es el reflejo de esa cantidad de personas tomando decisiones tomando decisiones en los mercados financieros pero hoy viene un problema ¿cómo podemos cuantificar ese comportamiento humano? es muy complicado porque si usted puede hacer un censo y decir en el mundo hay 8 mil millones de habitantes listo ese es el número de personas pero usted ¿cómo puede hacer para medir qué piensan esas personas? complicado ¿no? y es allí donde los números de Fibonacci y Elliott Wave entran para poder comprender qué es lo que esos actores del mercado están pensando el señor Ralph Nelson Elliott contador de profesión y alrededor de los 65 años tuvo una penosa enfermedad vivía en California y quedó acostado en una cama en su enfermedad 65 años muchos pensarían que es tarde para estudiar el análisis técnico pero en realidad no lo es entonces lo que hizo el señor Ralph Nelson Elliott fue que todos los días llamaba a la bolsa de valores de Nueva York y preguntaba el resultado del Dow Jones ¿cómo cerró el precio? en esa época no existían computadores personales no existía la forma de comunicarse de una forma más eficiente con una bolsa de valores tocaba llamar al final del día decir ¿en cuánto cerró? y él hizo este ejercicio y comenzó a estudiar los gráficos históricos a mano y se dio cuenta que los mercados no se movían de una forma tan aleatoria como muchos lo proponían en su época con teorías como la teoría de los mercados eficientes o incluso con la teoría de los mercados aleatorios de Random Walk Theory y en ese orden de ideas el señor Ralph Nelson Elliott escribió una serie de principios reglas y guías para realizar unos conteos y entender el precio pasado y crear unos escenarios futuros cuando el señor Ralph Nelson Elliott comenzó a hacer estos ejercicios quedó aterrado de cómo funcionaban bien las proyecciones y sobre todo se podía tener una base o unos fundamentos más claros para tomar decisiones en el trading entonces el principio de las ondas de Elliott no es una fórmula mágica que lo vaya a convertir usted en millonario de un día para otro porque eso no existe sino es una estrategia o mejor una forma de analizar los mercados para entender lo que las masas están pensando y ya años después se descubre el por qué porque hasta ahora sabemos el cómo listo tiene muy bonita la charla muy bonita la teoría interesante pero por qué por qué va a funcionar que un gráfico capture lo que las masas piensan y ahí venimos con un concepto que es apasionante interesante que son las neuronas del cerebro humano las neuronas del cerebro humano están conectadas de manera fractal y respetan los números de Fibonacci y es por eso porque al final las neuronas son las que están tomando las decisiones las neuronas de todas las personas alrededor del mundo que están interviniendo en un mercado financiero son las que están tomando decisiones o creando los algoritmos o creando los robots o lo que sea pero todo nace de allí de las neuronas del cerebro humano y como las neuronas son fractales y respetan los números de Fibonacci tarán el gráfico es el resultado de eso y Elliot Wave lo que hace es interpretar esa información de miles de millones de traders alrededor del mundo en un gráfico ¿para qué necesitamos más? ¿para qué necesitamos ir a mirar datos fundamentales? mirar el dato de empleo cómo salió si salió bueno si salió malo eso no tiene sentido porque ahí tenemos el Elliot Wave que está capturando el comportamiento general del mercado y no necesitamos más bien entonces ¿cómo funciona esto? Elliot Wave está basado en los números de Fibonacci es una estructura principal de 5 ondas 1 2 3 4 y 5 ondas acompañado de un retroceso A B y C esa es la estructura principal este en color azul puede ser el gráfico mensual puede ser el gráfico semanal pero internamente cuando bajamos a 4 horas cuando bajamos a 1 hora vamos a encontrarnos con ondas internas ¿por qué? por la fractalidad del mercado exactamente igual que el árbol que veíamos que las olas del mar y demás es decir que si ya vamos a un marco de tiempo más pequeñito vamos a estudiar las ondas internas y así podemos ir incluso hasta el gráfico de 5 minutos de un minuto gráfico de TIC pero empezando desde el gráfico mensual semanal bajamos y solucionamos varios problemas el primero no vamos a tener contradicciones entre marco de tiempo todos los marcos de tiempo nos van a decir lo mismo segundo vamos a tener un fundamento para aplicar una estrategia Elliot Wave es amigable con cualquier estrategia si usted utiliza una estrategia de cruce de medidas móviles como la de el Wave B Tunnel perfecto si usted utiliza solo Price Action y no le gustan los indicadores perfecto Elliot Wave es para usted si usted incluso le gustaría mezclar esto con análisis fundamental no puede hacer Elliot Wave no es una estrategia de trading porque no le dice a usted dónde entrar y dónde salir pero si le muestra el cómo afrontar los ciclos del mercado y muchos traders intentan utilizar Elliot Wave como una estrategia de entrada al mercado y les va mal porque es que para eso no funciona es como si usted utilizara un martillo para desatornillar un tornillo si no es la herramienta adecuada y eso hay que entender y así es como lo utilizan los bancos bien entonces ya sabemos que el mercado es fractal y que tenemos ondas dentro de las ondas y más ondas dentro de las ondas a mi mano derecha tenemos o a su derecha en la pantalla tenemos un ejemplo de cómo se puede llegar a ver un Conteo de Value Wave profesional donde va a tener unos puntos de invalidación unos puntos de confirmación y unos escenarios en la forma básica de las ondas consta de tres estructuras al alza en un impulso alcista y dos pausas que son de toma de utilidad acompañadas de un retroceso de tres ondas entonces ya usted sabe que cuando ve cinco movimientos hacia un lado y luego tres en contra es porque va a seguir el mercado el final de la onda la onda dos no puede superar el inicio de la onda uno esa es una invalidación básica tres nunca puede ser la más corta pero no tiene que ser la más larga cuatro nunca puede terminar dentro del territorio la onda uno solo cuando es una diagonal probemos un poquito la personalidad de las ondas de Elliot la onda uno la wave uno o onda uno es cuando todo comienza entonces tenemos un movimiento al alza todo va muy bien y recuerde que el precio viene aquí cayendo en la izquierda por tres ondas es decir que la tendencia previa es bajista la onda dos es una onda profunda es una onda que retrocede setenta y ocho seis ochenta y ocho seis de la onda uno porque varios inversionistas piensan que va a seguir el movimiento y que va a crear un nuevo bajo pero usted como analista de Elliot Wave pues la tiene fácil uno dos tres cuatro y cinco y usted ya sabe que este movimiento anterior se va a anular luego vienen tres ondas hacia abajo y mientras muchos venden usted está buscando la validación para comprar así sea con una línea de tendencia si esa es su estrategia no importa o puede ser algo más avanzado pero es que ya al añadir Elliot Wave a su análisis su estrategia se potencia y pues luego viene la onda tres que es la joya de la corona es el mayor periodo de tendencia la onda tres es potente fuerte los inversionistas ganan mucho dinero durante esta onda y hay varias estrategias para seguirla pero usted cuando ya la identifica porque tiene unas características técnicas específicas es fácil seguir esta onda tomar trades si usted no puede tomarlo al final de la onda dos puede ir moviéndose durante la onda tres luego aparece la onda cuatro que es el sitio donde algunos traders toman utilidades con Fibonacci se puede estimar el final de una onda tres pero la onda cuatro aparece por toma de utilidades no es que el mercado se esté devolviendo sino solamente es toma y toma utilidades estas tomas de utilidades cuando finalizan viene la quinta onda que es la onda de la codicia la onda de la codicia es una onda que que ya muchos piensan que va a ser similar a la tres que compran compran y compran pero se está aproximando al techo del mercado recuerde que los mercados financieros y en economía los recursos son limitados es un principio de economía los recursos son limitados las tendencias son limitadas llega un momento bien sea forex bien sea acciones en todos funciona igual donde los compradores se agotan donde ya no hay más compradores todo todos los recursos son limitados en economía y cuando los compradores se agotan no importa que evento fundamental suceda o que noticia pase si no hay compradores esto no puede seguir subiendo porque es que un mercado sube cuando hay un desbalance entre oferta y demanda cuando esta demanda aumente y la oferta se mantiene estable naturalmente pues el precio va a subir pero llega un momento donde la demanda es decir los compradores ya no hay más ya no hay más es como el ciclo de una empresa si usted vende si usted es dueño de Apple de la empresa tecnología Apple y tiene y saca un iPhone el iPhone 1.0 y eso es una locura el mundo se invade de iPhones pues va a tener un límite por más por más exitoso que sea su producto va a llegar un momento en donde se acaban las personas para comprarlo así todas las personas de la tierra compren su iPhone 1.0 entonces usted ¿qué hace? o tengo que sacar el iPhone 2.0 porque si no saco el iPhone 2.0 entonces esto se va a caer pero ya hay personas que tienen el iPhone 1.0 ¿y para qué quieren 1.2.0? entonces sus ventas van a comenzar a disminuir de todas formas y son los ciclos de los mercados los ciclos empresariales y los ciclos de todos los temas económicos que siempre van a suceder y esa es la quinta onda la quinta onda de Elliot es la señal que algo anda mal que ya se están agotando los compradores que es pérdida de momentum que el sentimiento del mercado va a terminarse y nosotros le podemos enseñar a usted a detectar estos cambios de tendencia por pérdida de momentum por indicadores técnicos nosotros hemos llevado la teoría de los Waves a un punto de objetividad con reglas y guías que solo encuentra con nosotros entonces con esto la idea de este seminario es que usted vea cómo pueden las ondas de Elliot mejorar su trading si ya después puede visitar clubdecapitales.com y registrarse y demás y comenzar ya a explorar un poco más cómo las ondas de Elliot le pueden ayudar esta ha sido la charla del día de hoy acerca de la introducción de ondas de Elliot el miércoles vamos a hablar de una estrategia que yo diseñé llamada Cyclone Revolution donde les va a ayudar a buscar entradas y salidas del mercado precisas vamos a buscar algunos trades bien interesantes y si a usted le gustó esta charla visite clubdecapitales.com también puede agregarme a su Skype con Juan Maldonado T71 y podemos pactar una reunión para evaluar sus objetivos una reunión para comenzar esta relación de negocios revisar los objetivos que usted tiene en el trading y ver cómo le podemos ayudar espero que hayan aprendido que usted haya aprendido conceptos nuevos durante este seminario y por favor sigan conectados aquí en este gran evento de tutores FX y Value Trades la idea principal de de mi charla sería hablar un poco del broker y también de la herramienta de trading la cual tenemos entonces la idea si estamos todos juntos podemos ofrecer un mejor servicio a todos los clientes en Value Trades o sea yo no tengo que enviar un correo al departamento financiero por ejemplo solo hace falta que me vaya a hablar con mis compañeros entonces esto al final para el cliente es una herramienta que no que no hay precio ¿vale? y siendo regulado por la FSA las cuentas de cliente y la cuenta del broker son distintas o sea son segregadas siempre los fondos van a ser de los clientes y no de nosotros nosotros somos inscritos al FSCS que sería la parte de compensación de fondos si hay algún problema en el broker que no habrá cada cliente tiene un fondo hasta 50.000 libras ¿vale? la regulación de FSA nuestra junto con el broker que somos somos un broker SN al final siendo un broker SN o sea nosotros aceptamos todos los tipos de clientes pero hablaré luego justo en la parte de abajo ¿vale? nosotros tenemos un par de bancos que nos ofrece la parte de cotizaciones y con eso nosotros podemos ofrecer a los clientes pero cada cliente puede solicitar el cambio hasta 1.400 la parte de herramientas de trading tenemos análisis técnico diario tenemos indicadores exclusivos el cual yo hablaré hoy mañana vamos a tener cones de trading pero nosotros también tenemos como métodos rápidos y reembolso la segunda parte lo que me gustaría hablar sería que nosotros sacamos en septiembre un anuncio para la tele para Bloomberg TV este anuncio solo ha salido por Europa y Asia pero me gustaría enseñar a todos al final nuestra mascota es el team la que dejo aquí ahora el anuncio es el team y ahí voy a reunir un email porque este email nos ha enviado la lista final de un sitio y la lista final de participar ya yo he preparado dos para todos los que se inscribieron y aparte otra lista que sale en el mismo activo para todos los que se inscribieron y justo ha sido ese el anuncio que sigue saliendo en Bloomberg TV nosotros ya estamos preparando un nuevo anuncio para enero y la idea principal es nosotros aceptamos todos los tipos de clientes solo un segundo vale perdón y al final todos los clientes son bienvenidos a Valutradas vale y lo que yo voy a hablar hoy sería justo de los indicadores que hemos creado para esta campaña mañana André hablará sobre ánimo de mercado y yo regresaría el miércoles con la parte de constructor de estrategia para el tema de los indicadores exclusivos son cuatro vale uno que llamamos de OHL otro Bellas Ranger otro doble tete doble suelo y por último uno que sería como tendencia de Bellas y poco a poco voy a explicar no vale voy a empezar por por OHL la idea principal de ese indicador o sea cuando nosotros abrimos la plataforma 24 al final para tener esta información tenemos que dejar el ratón sobre cada barra entonces la idea o cada vela por ejemplo entonces la idea de ese indicador o sea nosotros agregamos esta es mi plataforma de hecho con ese indicador o sea solo basta que yo pase el ratón sobre cada vela que yo tengo la información y lo que me gustaría decir o sea mucha gente me pregunta pero Penélope los indicadores exclusivos me van a dar señales de venta o de compra no para nada Valutrade como es un broker regulado por el FSA nosotros no podemos y nunca lo vamos a hacer la idea principal la idea principal de los indicadores sería ofrecer como herramientas de trading para ayudar al día a día o sea para que tener la plataforma MT4 abierta otra página web abierta hacer cálculos y un indicador te puede pasar esto entonces es un poco la idea nosotros queremos que el el día a día o sea el movimiento diario en trading sea más fácil y por eso nosotros hemos creado los indicadores aquí dentro de nuestra casa ese sería el primer que acabo de hablar que sería OHL vale el próximo sería de de Velas Ranges también conocido en inglés como Ranges Bar y la idea principal es que sea una manera distinta de mirar la acción del precio en el gráfico ese indicador cuando nosotros agregamos en la plataforma lo que hace es crear un gráfico offline y lo que miramos por ejemplo si miramos en la plataforma ahora mismo la MT4 lo que nosotros miramos sería velas dibujadas por el periodo periodo de un minuto periodo de 5 periodo de 15 lo que hace este indicador sería que cada cliente o sea cada persona que esté operando con ese indicador va a mirar las velas las barras de acuerdo con el precio entonces es una manera distinta de mirar el mercado y también yo considero como un tipo de acción del precio vale el otro que sería de doble techo y doble suelo yo creo que a mí personalmente es lo que más me gusta o sea que justo enseña directo la plataforma los puntos o sea básicamente ese indicador sería un indicador de tendencia vale o sea de si el mercado bajista o alcista y por último seguiendo también un poco la misma línea sería lo mismo pero en vez de enseñar como doble techo sería un poco más las velas japonesas las velas barristas y arcistas vale estos serían los cuatro indicadores que tenemos nosotros plan exclusivo y está disponible para todos los clientes que se abran una cuenta con Valutrade vale y para finalizar justo esta charla me gustaría hablar de la de la promo que nosotros hemos creado con el equipo de tutores y la idea principal es o sea nosotros queremos pasar información información es el punto principal del broker entonces para todos los clientes que se abran una cuenta con nosotros vale si quieren me pueden enviar un correo que yo puedo por supuesto pasar más información nosotros vamos a regalar la tutoría de tutores effects vale la tutoría sería un año y curso todos los sábados por la mañana entonces o sea un año de formación vamos a regalar estos indicadores que acabo de hablar exclusivos los indicadores de ánimo de mercado que hablará André mañana análisis técnico los webinar que nosotros tenemos o sea la parte también de construir toda estrategia y también yo creo que para mí lo más importante también buenas condiciones de trading con spreads de señas entonces esa sería la promoción que tenemos que está súper bien caso alguien quiera enviarme un correo tienen la página de tutores effects yo estaría encantada de atender a todos vale y para finalizar por defecto o sea aquí los términos y condiciones la parte de aviso de riesgo que es importante o sea sí que se puede perder todo el capital vale y por mi lado sería solo esto me gustaría dar gracias a todos que han estado con nosotros y también al equipo de tutores por haber arreglado todo este este bonito webinario muchas gracias a todos excelente penelope muy bien bastante bastante práctica la posición que nos has brindado y los beneficios muchas gracias en los beneficios además yo quisiera agregar algo a ver un segundo por favor para por supuesto que sí la tutoría de trading ok en qué se basa esto miren no solamente este es un curso que value trace financia ok a las personas que abran o aperturan una cuenta de mil dólares en adelante de mil dólares arriba ok es un una tutoría ok aquí pueden descargar es más les voy a poner mejor el enlace en un segundo para que también ustedes en casa puedan revisar toda la información sin ningún problema es un año entero ok de tutoría directa vas a ver desde los temas más básicos vas a ver también temas intermedios como estrategias y si ya eres un trader que tiene su propia estrategia vamos a mejorar optimizar pulir la estrategia o enseñarte nuevas formas nuevas maneras de aprovechar los mercados financieros para que seas mucho más rentable adicional a esto también como lo dijo hace un momento este penélope vamos a incluir también los indicadores los indicadores este totalmente incluidos en la apertura de una cuenta de mil dólares y por supuesto la tutoría ahora aquí pueden descargar el temario como lo pueden ver aquí en la pantalla diseñamos tu estrategia de trading es lo que les decía en su momento y las personas o los expertos que te enseñan están también publicados aquí con sus respectivos perfiles tenemos a Guido Rodríguez vicepresidente de Banco Santander de Nueva York Daniel Martínez subgerente de Banco Interamericano de Finanzas de Perú Ramón Bermejo senior de propietario de Banquia de Banquia España y Miguel Ángel García Ramos ex portafolio manager de Banquia España tenemos aquí a cuatro personas bastante bastante experimentadas reconocidas en el ámbito de los mercados financieros que te van a enseñar la mejor manera de ser rentable dentro de los mercados financieros además de eso también brindamos acceso a nuestro programa de Money Managers que significa esto bueno antes de pasar al programa de Money Managers todos estos beneficios simplemente con abrir una cuenta de mil dólares a más con Value Trace luego de eso no tienes que realizar ningún otro pago por esta tutoría por este curso bien si tú ya actualmente tienes experiencia y lo que deseas es volverte Money Manager gestionar cuentas de terceros entonces también te puede convenir nuestro programa de Money Managers que también lo trabajamos con el broker Value Trades ok es un programa en donde nosotros te hacemos toda la cadena de marketing directamente al Money Manager te hacemos entrevistas te publicitamos con el broker te hacemos eventos todo auspiciado por Value Trades ok mayor información aquí voy a dejarte el enlace simplemente te inscribes en este pequeño formulario totalmente gratis y automáticamente te sacamos una una cita una reunión para poder explicarte todos los detalles de nuestro programa de Money Manager como bien sabes TutoresFX cuenta con muchísimo muchísimo público en lo que es Latinoamérica y España así que como Money Manager podría ser conocido y reconocido en toda esta región geográfica y por supuesto trabajar siempre con nosotros y con Value Trades de la mano respaldando tu inversión y respaldando por supuesto el conocimiento que nosotros te brindamos el encargado de este curso es Ramón Bermejo y Daniel Martínez porque recuerda no solamente te vamos a poner como Money Manager sino tenemos que hacer todo lo posible para que seas lo más rentable posible y nuestros dos expertos van a afianzar tus estrategias y todos tus conocimientos de trading para poder generar la mayor rentabilidad posible aquí también te muestro algunas de las formas de difusión te posicionamos en los sitios web más leídos como Rankia Investing FX Street publicamos tus artículos en esas webs te realizamos mucho branding tanto en video como en audio como en web entre otros también tenemos aquí lo que opinan de Tutores FX sobre este programa yo os recomiendo mucho que ingresen y vean las opiniones de los Money Managers que ya están trabajando con nosotros así que como bien saben ahorita cualquier información de la tutoría de trading a este formulario y sobre los Money Managers a el formulario respectivo de su respectiva página que se los acabo de compartir bien para concluir invitarlos el día de mañana como bien sabemos tenemos a Ramón Bermejo justo uno de los expertos que van a estar en los en los programas de tutoría y de Money Manager que nos va a hablar sobre las bandas de Bollinger y sobre el MACD y también tendremos a Andrew Lane que nos hablará sobre indicadores de ánimo de mercado así que los espero el día de mañana y por supuesto les recomiendo descargar la plataforma de Value Trace la meta 4 simplemente dando un clic aquí y llenar el formulario que les aparece bien sin más que decir yo me despido de todos ustedes y hasta el día de mañana gracias por estar aquí y